Hola que tal, muy buen día, estamos en Informativo Tulum, en la edición número 63, hoy domingo, la víspera del día del amor y la amistad, por eso el día de hoy manténgase con nosotros que tenemos preparado algo muy especial para todos los enamorados, pero también para los amigos, las amigas que están sintonizando, por supuesto, Informativo Tulum, le decimos ¿Qué le vas a regalar al novio? ¿Qué le vas a regalar a tu novia? ¿Cómo vas a recibir el día de mañana, este 14 de febrero, día del amor y la amistad? Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos, mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible, mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos, mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profundo y más simple, mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Quizás un poco trillado llevar flores, chocolates, pero finalmente es importante para muchas personas el día de mañana, pues al recibir una flor, chocolates, un poema, qué sé yo, pero nosotros también le traemos la información más importante que ha tenido lugar durante la semana en el noveno municipio, pero antes de pasar me gustaría hablar también de las personas que hacen posible la transmisión de informativo Tulum semana tras semana y me refiero a mis compañeros Romana Mora, Héctor Valdés, Francisco Canul y por supuesto también a los concesionarios de Canal 25 a través de Cable Sistema Tulum, don Alfonso Podcruz, así como también el concesionario de Canal 30, el ingeniero Jorge Portilla Mánica a través de Cable Más. Recuerde, esta es la edición número 63 de Informativo Tulum. Si usted lo desea, también puede sintonizar Informativo Tulum a través de Canal 25 o Canal 30, pero también puede revisar la información de ediciones anteriores a través de la página de internet que está apareciendo en este momento en su pantalla, donde también de manera dinámica usted puede tener acceso a los capítulos de Informativo Tulum Ediciones que venimos realizando con anterioridad y buscando sobre todo si usted desea la nota que sea de su predilección. Pero nosotros vámonos de lleno con la información y le digo que durante esta semana se celebró la tercera sesión ordinaria del Consejo de Planeación Municipal, el Coplademon, donde se abordó el tema de la inversión que se va a destinar durante este periodo del 2011 en materia de obra pública e infraestructura. Estamos hablando de un promedio de más de 64 millones de pesos que se van a destinar para diversas obras públicas y de acuerdo al gobierno municipal se estima que antes de que concluya el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, se tendrán listas por lo menos o iniciadas en ejecución el 30% de las obras que tienen planificadas. Esta es la nota. En la tercera sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, mejor conocido como el Coplademon, se presentó el programa de obras y acciones del municipio de Tulum en el que se estableció que durante todo este 2011 se ejecutarán diferentes obras en todas las comunidades y cabeceras del noveno municipio por un monto de 64 millones 481 mil 139 pesos. Además que se presentaron las modificaciones del programa de obras y acciones 2010. Al respecto, el síndico municipal, Nicasio Cancheca Chin, dijo... Pues si vemos que en total, sobre todo esta inversión que se viene llevándose a cabo para el 2011, son 64 millones 481 mil 139.35. Eso es lo que se va a hacer, se va a manejar, tanto como puede ser un... tener un poquito de modificaciones, de cambios, porque si se cumplen con las metas, estoy seguro de que va a ir bien. El funcionario explicó que la planeación anual de las obras para este año ya se está conformando, por lo que el programa operativo anual se comenzará a aplicar a principios del mes de abril, ya que es necesario cerrar el programa de 2010 y aclaró que esto no quiere decir que no se estén ejecutando las obras, ya que el cabildo tiene la facultad de liberar las que se consideren prioritarios. Francisco Canul, Informativo Tulum. Dentro de los programas de la Alianza para el Campo, el denominado programa de activos productivos es una herramienta de apoyo fundamental a los productores de campo, ganaderos y pescadores. Pero en Tulum, como en todo el país, preocupa la disminución cada vez más notoria de los recursos económicos destinados por la Federación, el Estado y los municipios, pues en solo dos años, para el noveno ayuntamiento, la cifra se ha visto reducida en 200%, tomando como cifra base los 3 millones 600 mil pesos entregados en el 2008. Hoy, durante la entrega que llegó con 90 días de retraso a los productores de Tulum, esta situación fue recordada por Carlos Jaso Gutiérrez, director de Desarrollo Económico del noveno ayuntamiento. y en esta ocasión sí quisiera yo mencionar que cada vez ha sido menos el apoyo al campo por parte del gobierno. Hace dos años a Tulum se le otorgaron 3 millones 600 mil pesos, el año pasado fueron 2 millones 200 mil pesos, y este año fueron 1 millón 200 mil pesos. Esto, pues bueno, nosotros seguiremos haciendo y valer nuestra voz y decirles que el campo necesita ser mayor atendido. Seguiremos haciendo las gestiones y bueno, nada más quería llevarles la ayuda. Sin embargo, pese a la preocupación expresada por el director de Desarrollo Económico, el representante del mismo ayuntamiento para el área de desarrollo agropecuario, Gerardo Loría, dio a conocer que incluso ahora la aportación del ayuntamiento sigue pendiente. El dinero que se tiene contemplado de aquellos productivos es de 1 millón 200 mil pesos que se están entregando, y en un municipio, si no la aportación allá, todavía estamos esperando los depósitos, ¿no? De cuantos, por allá, serán de 200 mil pesos. Una pregunta, ¿el municipio no ha hecho este depósito todavía? Pues hasta ayer, dijero que le dio una depósita para poder continuar y hacer el cierre de en Iquipo 2010. Todavía no lo depositaron. Entre los apoyos entregados a 42 proyectos, se cuentan enceres apícolas, extractores de miel, alambre de púas para cercas ganaderas y máquinas de coser para proyectos de la mujer en el área rural. No se estableció cuándo el ayuntamiento hará la aportación. Y hablando de inversión, en diversas ocasiones hemos platicado sobre la necesidad de que la comunidad de Punta Allen cuente ya con energía de manera permanente. Recordemos que en Punta Allen, debido a las características del lugar, es decir, porque se encuentra dentro de una reserva nacional dentro de la reserva de la biosfera de Ciancán, es imposible prácticamente poder llevar electricidad de la manera como estamos habituados, es decir, a través de la red aérea de la Comisión Federal de Electricidad, debido a que las restricciones del mismo terreno lo impiden. Sin embargo, una de las propuestas que se están analizando es que se haga a través de una torre de energía eólica, es decir, una torre, una hélice, una veleta que pueda generar energía a través del uso del aire. Y de esa misma razón se estima que se requiere una inversión alrededor de 30 millones de pesos para poder dotar de este tipo de infraestructura en esta comunidad. Y la propuesta viene de una reunión que tuvo lugar recientemente en la ciudad de Chetumal, en donde la Comisión Estatal de Energía ha hecho esta propuesta. ¿De qué se trata esta nota? Habla muy bien sobre este tema. Con una propuesta de inversión de 30 millones de pesos, el gobierno municipal ya busca introducir el servicio de energía eléctrica en el poblado de Punta Allen, mismo que actualmente se brinda a través de un generador y cuesta alrededor de 1.200.000 pesos anuales operarlo con la compra de combustible más gastos de mantenimiento, aunque ya se están haciendo, igual a gestiones viendo la posibilidad de trasladar la torre eólica que fue utilizada en la conferencia del cambio climático COP16. En el estado, ahí la CENER, que es la Comisión de Energía, presentó una propuesta para la electrificación de Punta Allen por 30 millones de pesos. Se pretende, se están haciendo primero los estudios para ver si puede ser una eólica. Ver la posibilidad o gestionar esta torre eólica que se colocó ahí en Cancún para lo de la COP16. Entonces, si ya está ahí y no tiene gran utilidad para esa zona, pues eso sería lo ideal porque ya está ahí. Entonces, esos son los trabajos que estamos haciendo para ver si se electrifica Punta Allen. El director general de Desarrollo Económico, Carlos Jaso Gutiérrez, destacó que de concretarse ese traslado de la torre eólica, que tiene una capacidad de generar 1.500 kW y una vida útil de 30 años, no sólo permitirá que los lugareños de Punta Allen reduzcan sus gastos, sino que además permitirá un desarrollo sustentable a un lugar enclavado dentro de la reserva de Siancam. Francisco Canul, Informativo, Tulum. Tulum, eres tú y tu familia, y el pago de tu predial asegura tu patrimonio y mejores servicios públicos. Si no has cubierto el pago de tu predial, recuerda que durante febrero es la última oportunidad para gozar de un descuento. Aún tienes el 10%. No dejes pasar la oportunidad de aprovechar el descuento. Si has cumplido con el pago del predial, felicidades, porque Tulum eres tú, tu familia, y todos juntos. Un tema también que es relevante en este municipio tiene que ver con el área de promoción. Y mientras desde la Comisión Municipal de Turismo y la dirección que lleva este mismo nombre, se habla de que se están realizando diversas acciones para mejorar la imagen de ese destino, que es lamentable que existan instalaciones policiales en el abandono, como es el caso de una caseta de vigilancia justo cuando Tulum todavía era parte del municipio de Solidaridad, la cual se le dotó de paneles solares para poderle dar energía, baños y así como unas instalaciones cómodas para poder ahí tener una caseta de vigilancia en la zona conocida como la T a escasos metros, casi enfrente del hotel Adonis antes Blu Tulum. Sin embargo, pues bueno, estas son las condiciones en las que se encontraban en el momento que fuimos, pero también le tengo que precisar que días después de que salió esta nota y que se había dado a conocer, pues bueno, parece que ya las autoridades han tomado cartas en el asunto. Con imágenes que hablan por sí solas, queda claro que las autoridades relacionadas en la materia, llámese policía municipal, regidora y director de la Comisión de Turismo, que tanto se vanaglorian diciendo sobre cifras y resultados, pero fantasiosos, hoy quedan al descubierto con estas imágenes que usted va a ver en pantalla amable televidente, en esta caseta de la policía turística, ubicada en pleno corazón de la zona de playas y en el que el entonces gobierno municipal de Solidaridad invirtió importantes recursos, pero que hoy, en estas fechas, estas son las condiciones en las que se encuentra. Vamos a ver cómo es que en la taza del baño de la caseta de la policía turística, día y noche, las 24 horas, hay una fuga de agua a través del inodoro. A ras de la tierra, es ahí donde están acumuladas las aguas negras, las aguas negras del baño, lo que un día se dijo sería la caseta de la policía turística. Podemos ver cómo está todo abandonado, casi se están destruyendo, el techo cayéndose en pedazos, a las damas o para los hombres, pero es un baño ahora sí, este totalmente sucio, todo destruido, una caseta que está en pleno acceso a la zona costera y que en algunas ocasiones sirvió para que los turistas también le dieran uso para que hicieran sus necesidades. Aquí podemos ver cómo las autoridades del municipio de Tulum, llámese seguridad pública, dirección de turismo, jamás se preocuparon, ya que aún el inmueble permanece con el letrero que dice municipio de solidaridad. Los hoteleros alertados por el Estado dicen que recurrirán al fideicomiso de la Riviera Maya, incluso a la misma Secretaría Estatal de Turismo y pedirán que se examine las deplorables condiciones sanitarias en las que se encuentra la caseta de policía turística, que de por sí solo fue un gasto innecesario que hizo el municipio de solidaridad y que a tres años que Tulum es municipio, ni siquiera eso han podido echar a andar. Francisco Canul, Informativo Tulum Pues sí, el tema en relación al turismo da mucho de qué hablar. Y en este caso, mientras por un lado estamos viendo el atraso que había o la cuestión relativa a la imagen que presta y de muy mala calidad esta caseta de policía que se encuentra abandonada, por otro lado, la zona turística, las cosas no van bien, sobre todo porque en esta parte que corresponde desde el filtro de seguridad que se encuentra en dirección hacia Bocapaila, en todos los hoteles que se encuentran en esta zona se han registrado desde el 25 de enero a la fecha al menos 10 robos al interior de estos centros de hospedaje, lo cual enciende los focos rojos por esa misma razón la Asociación de Hoteleros de Elegido de José María Pino Suárez lanza un llamado de emergencia a las autoridades locales para que puedan atender el tema ya prevaleciente en materia de falta de seguridad en esta zona que está ocasionando que los amantes de lo ajeno se estén sirviendo prácticamente con la cuchara grande en esta zona turística. Ante la ola de robos que lo mismo afectan a la ciudad que a la zona de transición o la zona maya y que aumenta en los hoteles de costa de Tulum, el presidente de la Asociación de Colonos Turístico-Ecológicos de Pino Suárez, cuyos hoteles son mayoritarios a lo largo de la carretera costera hacia la reserva de la biosfera de Siancán, dijo que es lamentable que existan instalaciones policiales en el abandono, como es el caso de una caseta de vigilancia justo a la entrada de la carretera costera de la cabecera municipal del noveno ayuntamiento, que actualmente no tiene ningún uso, pero que debería servir para el apoyo de la seguridad. No solo esa caseta dice, sino también deberían existir al menos tres puntos y no solo uno esporádico como actualmente ocurre. Los puntos necesitamos activar la pluma que está en el crucero donde está el hotel azul blue, que esa caseta de seguridad está desatendida hace más de dos años, está vacía, cuenta con baños, cuenta con electricidad, hay un escritorio de hecho ahí abandonado, que yo creo que eso podría ser un punto importante y tendría, mi sugerencia sería tener tres casetas a lo largo de la zona costera. Una sería en la zona costera al nivel de las ruinas de Tulum, pero dentro de la zona costera, esta caseta de la que les estoy comentando. La caseta donde está el nuevo hotel Adonis. Exacto. El hotel azul blue, que está exactamente en el crucero de la avenida que nos trae de Tulum Pueblo a la zona costera y la pluma que está exactamente donde se ubica el restaurante Pez. Roberto Hernández dijo que la preocupación de los hoteleros no es nada gratuita, pues en las últimas dos semanas se han llevado a cabo casi un robo por día, y ello debería ser motivo suficiente para rescatar del abandono las instalaciones policíacas que incluso a una hora ni siquiera han sido rotuladas como parte del ayuntamiento de Tulum, y cuyos servicios sanitarios todavía operativos pero abandonados solo son fuente de infecciones, suciedad y mala imagen. Ello dijo no solo corresponde a la Dirección de Seguridad Pública, sino también a la Dirección de Turismo Municipal y en general a la Presidencia Municipal de Tulum, que requiere tomar atención sobre un problema que crece, como es la inseguridad en la zona costera del noveno ayuntamiento. Los hoteleros exigen a los representantes del Fideicomiso para la Promoción Turística de la Riviera Maya, incluso a la misma Secretaría Estatal de Turismo, la pronta rehabilitación de la caseta de policía turística, abandonada desde hace más de tres años, no obstante a la fuerte inversión que realizó el Gobierno de Solidaridad, que es a donde dependía Tulum antes de ser municipio. De igual forma pide la intervención del Gobierno del Estado, porque tanto la regidora y director de la Comisión de Turismo nada han hecho por rescatar este inmueble, que en alguna ocasión sirvió para brindar vigilancia en la zona costera y para ofrecer información a los turistas. Y la regidora que encabeza la Comisión de Turismo. Ella es una figura muy agradable, es una chica muy linda, pero definitivamente en cuanto a su actuación, definitivamente yo no puedo opinar en cuanto a que haya sido un acierto el que ella presida esa comisión. Poner un poco más de atención en esos puntos. Necesitamos activar la pluma que está en el crucero donde está el Hotel Azul Blue. Esa caseta de seguridad está desatendida hace más de dos años. Está vacía, cuenta con baños, cuenta con electricidad. Hay un escritorio de hecho ahí abandonado, que yo creo que eso podría ser un punto importante y tendría mi sugerencia sería tener tres casetas a lo largo de la zona costera. Lo anterior es porque alegan, pagan un 2% de impuestos sobre la renta, impuesto predial, basura y otros gravámenes relacionados con la actividad turística como lo es un fuerte pago por el uso de zona federal marítimo terrestre. Sin embargo, nada se les retribuye y un claro ejemplo es la cuestión de la seguridad, imagen y promoción. Siendo un claro ejemplo, esta abandonada caseta de policía turística y módulo de información para turistas, donde tanto Euterpe Gutiérrez Balazis y Mario Cruz Rodríguez, regidora y director de turismo respectivamente, han cerrado los ojos. Francisco Canul, Informativo Tulum. Aquí en este municipio parece que hay empresarios quienes son intocables porque resulta que es recurrente este tipo de situaciones que le vamos a presentar a continuación. Estamos hablando de cuestiones que tienen vínculo con el tema de impacto y riesgo ambiental. Y es que en la franja costera de Tulum prevalecen este tipo de irregularidades en el tema de construcciones o ampliaciones que afectan la dinámica de la costa, es decir, la luna costera, que arrasan con manglar, que arrasan con los recursos naturales. Sin embargo, llegan autoridades como la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, clausuran o aplican una irrisoria multa y pues bueno, se paga esta multa. Y resulta que estas empresas, que estos consorcios hoteleros siguen operando como si no pasara nada. Y este es el caso específico del Hotel El Pez, del polémico empresario de origen estadounidense, John Kendall, que tiene ya varias quejas en su haber. Es decir, sus empresas tienen varias quejas en su haber en el tema de, pues, la violación y contravenir las leyes que existen en materia ambiental porque es recurrente que esto ocurra en sus propiedades como ocurre ahora con el Hotel Pez. Esta es la nota. Sin permisos municipales de construcción, el extranjero John Kendall sigue ampliando su proyecto turístico denominado El Pez, ubicado justamente a la entrada de la zona hotelera de Tulum. Según Lorenzo Miranda, director general de Desarrollo Urbano y Ecología, este desarrollo fue clausurado hace un año. No obstante, los trabajos continúan y tan es así que hasta excavaron una duna costera donde ya han construido al parecer dos grandes fosas escépticas. Porque sus permisos están vencidos, o sea, sus licencias están vencidas. Sí, se puso los seis, eso fue el año pasado. Me imagino que ya se cayeron o los quitaron. Lorenzo Miranda, director del Desarrollo Urbano de Tulum, informó que ya se está investigando esta obra irregular en la costera de Tulum, la cual carece de licencia de construcción, además de que no existe ningún antecedente de la misma en los archivos de desarrollo urbano, pues las que existen están vencidas y fueron, además, otorgadas hace más de cinco años en el municipio de Solidaridad. Francisco Canul, informativo Tulum. Bueno, y tal parece que los señalamientos contra desarrollos turísticos de capital extranjero en este municipio, pues bueno, no terminan. Y es que mientras por un lado en el Hotel PES se realiza la ampliación de una obra cuyos permisos se desconoce si cuenta, o también la regulación en materia ambiental, en el Hotel Coqui Coqui, de un empresario de origen canadiense, pues bueno, personal de la dirección de fiscalización de la tesorería llegó para clausurar las instalaciones de su bar debido a que no cuenta con licencia de venta de bebidas embriagantes vigentes, no la ha actualizado, pero además hay quejas recurrentes de vecinos de las inmediaciones porque cada fin de semana allí se realizan fiestas que tienen, pues bueno, un final ya hasta altas horas de la madrugada y que además, pues bueno, con música estridente a toda hora que afecta, por supuesto, sobre todo a los huéspedes de los hoteles circundantes. Sin embargo, pues bueno, llegó personal, como le decía, de fiscalización al lugar, hizo la revisión, se percataron que no contaba con su licencia para el expendio de bebidas embriagantes vigente, colocaron sellos de clausura, pero pues al empresario de origen canadiense se le hizo muy fácil darle instrucciones, girarle instrucciones a sus empleados para que retiren los sellos de clausura que le había colocado el ayuntamiento y ahora a través de la unidad jurídica es que iniciará un proceso legal por parte del gobierno municipal en contra de este empresario. Extranjero de origen canadiense que siempre se ha pitorreado de las autoridades y propietarios del hotel Coqui Coqui, tras operar su bar en la zona costera sin los permisos correspondientes y con una patente sin renovar, el lugar donde expendía bebidas embriagantes fue clausurado. Sin embargo, ordenó a sus empleados que los sellos sean desprendidos y por eso el ayuntamiento de Tulum y emprendió acciones legales a través del departamento jurídico. En el inmueble ubicado en la zona costera de Tulum se colocaron sellos de clausura en puertas y entradas del bar mismos que ya han sido removidos. El operativo en el citado domicilio se realizó a partir de una denuncia ciudadana en la que se señalaba la venta de alcohol y la operación del inmueble en horas fuera de lo permitido además de los escándalos con música ruidosa que ahí se hacen todos los fines de semana. Francisco Canul, Informativo Tulum Tulum, eres tú y tu familia y el pago de tu predial asegura tu patrimonio y mejores servicios públicos. Si no has cubierto el pago de tu predial, recuerda que durante febrero es la última oportunidad para gozar de un descuento. Aún tienes el 10%. No dejes pasar la oportunidad de aprovechar el descuento. Si has cumplido con el pago del predial, felicidades, porque Tulum eres tú, tu familia y todos juntos. Son diversas las maneras como nosotros tenemos para manifestarle a nuestros seres queridos, a las personas que amamos, cuánto, cuánto las necesitamos a nuestro lado. Ya sea a través de la música, regalándoles chocolates, flores, escribiéndoles un poema, llevándoles serenata, en fin. Usted podrá ver que hay maneras muy creativas. Quien no, quizá le llevó a la novia serenata, le regaló chocolates, le regaló flores. Pero la mejor manera que usted puede tener para celebrar este día del 14 de febrero es estar pendiente del ser amado y así, sobre todo, ganarse seguramente, ganarse más puntos y su cariño. Pero nosotros también queremos ganarnos más puntos con usted a través de más información. Y resulta que en esa semana se dio a conocer que son altos los índices en algunos casos de contaminación en los ríos subterráneos, sobre todo, de la Riviera Maya. Sin embargo, estos no llegan a un punto, quizá, en el que la situación esté para encender los focos rojos. No obstante, para varios grupos ecologistas parece que esta situación, pues bueno, no tiene importancia, no tiene relevancia, a pesar de que recientemente se ha dado a conocer un estudio donde habla de los agentes contaminantes que ya se encuentran dentro de las reservas de agua en este municipio de Tulum y, en general, sobre la Riviera Maya. Empresarios locales y hoteleros visiblemente molestos condenan la pasividad de supuestos ambientalistas como los amigos de Ciancam, que niegan que las aguas de los ríos subterráneos estén contaminadas. Pues aseguran que en Tulum, precisamente donde están los ríos subterráneos más grandes del mundo, en las paredes de cenotes y cuerpos de agua que corren por debajo del antiguo casco urbano, están impregnados millones de partículas de heces fecales. Además que en las playas ya se ha detectado una densa capa de aguas residuales. Estamos llegando a una contaminación muy extrema, muy crítica, muy peligrosa. A través de la Asociación de Profesionistas yo sí quiero hacer un llamado a nuestras autoridades para que pongan un remedio, pero que sea efectivo. Y sería una lástima que por la contaminación de los mantos criátricos se destruyeran. Una vez que la contaminación llegue al arrecife, el arrecife se va a morir. ¿Cómo podemos hacer que nuestras autoridades respondan a ese ecocidio? Yo creo que si ustedes les preguntan a cualquier persona de Tulum, o están de acuerdo conmigo, de que no podemos seguir echando la mierda a los mantos criátricos. Los entrevistados dicen que el grave problema de la contaminación va más allá, pues ante la falta de drenaje sanitario, los más de 26.000 habitantes de la ciudad descargan sus aguas negras en sumideros y grietas naturales. Mientras que en la zona costera donde están más de 2.000 cuartos hoteleros, nadie ni las autoridades saben qué tratamiento se le brinda a las aguas residuales. Lo que sin duda alguna terminan en los mantos criátricos. Uno de los molestos ciudadanos, Juan Chío López, señala que en su momento buzos alemanes expertos en la materia y habían diagnosticado la contaminación del agua que corre por los ríos subterráneos de Tulum. Y para rematar, en los últimos días lo avala la Organización de las Naciones Unidas. Francisco Canul, Informativo Tulum. Ambientalistas, buzos, empresarios del sector hotelero y autoridades de los tres órdenes de gobierno, como es el caso de la Comisión de Agua Potable, alcantarillado del estado de Quintana Roo, La Capa, convocaron una rueda de prensa en el transcurso de la semana para poder aclarar que la contaminación en los mantos acuíferos de este municipio de Tulum no es tan grave como se ha querido dar a conocer. Sin embargo, a pesar de que todavía no se ha logrado quizá tener medidas muy estrictas para mitigar este problema, sí consideraron que es importante acelerar el proceso para poderse conectar quienes ya cuentan con su servicio de drenaje a este sistema para poder de alguna manera tener un manejo más higiénico y además mucho mejor ambientalmente de las aguas residuales. En ese sentido, esto es lo que dijeron en el marco de esta rueda de prensa. Ambientalistas, empresarios, buzos y autoridades encabezados por el gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Gilberto Gómez Mora, reconocen la contaminación del agua, pero dicen que no es tan grave como se ha estado dando a conocer. Por lo tanto, establecieron en conferencia de prensa definir e instaurar medidas para mitigar la contaminación de los ríos subterráneos. Y casi todo el año está dentro de la norma mexicana en cuanto a calidad de agua, pero sí hay momentos que sale arriba y hemos detectado que hay mucho nutriente más que nada. Y eso nos indica, como no hay mucha granja aquí, no hay mucha agricultura, nos indica que viene de la cuestión del ser humano. Y lo que no tenemos que hacer y lo que estamos haciendo ahora es fertilizando el arrecife, el mar, básicamente. Entonces, pues, nosotros lo hemos visto, en realidad, hemos visto físicamente la contaminación, se han mostrado videos y seguiremos dando la información que se pueda venir entregando para que esto sea multidisciplinario. En tono de broma, Carlos Jaso Gutiérrez, director de Desarrollo Económico, dijo si esto fuera huracán, estaríamos en alerta a María. Como decía también alguien por aquí, si fuera clasificación de huracanes, pues estamos en alerta amarilla, ¿no? Pero es un momento donde tenemos que tomar ese informe, como se ha dicho, no alarmista, porque todavía estamos en amarillo. El gerente de la capa en Tulum destacó. Que el estudio no considera una amenaza ambiental o de salud, sino que nos da que tomemos medidas más estrictas de control en futuros tiempos. Los presentes en la conferencia de prensa que se llevó a cabo la mañana de hoy reconocen la contaminación del agua, pero dicen que no es tan grave como se ha estado dando a conocer. Por lo tanto, establecieron definir medidas para mitigar el impacto ambiental sobre la contaminación de los ríos subterráneos. Francisco Canul, Informativo Tulum. Tulum eres tú y tu familia, y el pago de tu predial asegura tu patrimonio y mejores servicios públicos. Si no has cubierto el pago de tu predial, recuerda que durante febrero es la última oportunidad para gozar de un descuento. Aún tienes el 10%. No dejes pasar la oportunidad de aprovechar el descuento. Si has cumplido con el pago del predial, felicidades. Porque Tulum eres tú, tu familia, y todos juntos. Autoridades federales detuvieron también a dos individuos quienes estaban transportando a bordo una camioneta ropa de paca, es decir, ropa procedente de los Estados Unidos, que al parecer había sido robada y que sirve para poderse vender a precios muy económicos o accesibles en varios tianguis, así como casas de la zona de la Riviera Maya. La autoridad ministerial reportó que efectivos de la Secretaría de Marina detuvieron en esta ciudad a dos sujetos que transportaban en una camioneta cinco pacas de ropa, al parecer de contrabando. De acuerdo con el reporte, el aseguramiento se llevó a cabo alrededor de las 11 de la noche del pasado martes luego de un reporte que alertó sobre un presunto tráfico y o robo de pacas de ropa. Lo que pasó ayer fue que íbamos a llevar mercancía porque estábamos vendiendo en la feria de Valladolid. Como llevábamos la mercancía y no llevábamos notas, los señores nos detuvieron así, no sé si yo me traía a mí. Los detenidos por los efectivos de la Secretaría de Marina son Miguel Morales Muñoz y Celestino Toledo, originarios de Puebla y Tlaxcala, de 44 y 36 años de edad, respectivamente, quienes transportaban la mercancía en una camioneta y mientras se determina su situación jurídica, están en la cárcel de la Policía Judicial por la posesión de la presunta mercancía de procedencia ilegal. Francisco Canul, Informativo, Tulum. Antes de pasar a la siguiente nota, le comentamos que debido a las imágenes que se van a presentar, pues estas pueden ser un poco perturbadoras, pues les recomendamos discreción y sobre todo recomendándoles y les manifestamos que no son aptas para niños. Sobre todo si usted tiene niños muy cerca de usted, pues evite que las puedan ver. Un hecho por demás lamentable tuvo lugar el sábado alrededor de las 11 de la noche cuando una persona, al parecer el propietario del bar La Palapa, que se encuentra en la salida de la comunidad de Francisco Humay, fue salvajemente asesinado, al parecer con garrotes. Entraron cuatro individuos encapuchados al interior de este establecimiento con la intención supuestamente de robar, pero el objetivo era dar con el propietario del negocio y a quien ataron de pies y manos y posteriormente pues mataron, mataron de manera muy brutal a punta de garrotes. La noche de ayer, cuatro hombres encapuchados asesinaron a garrotazos, a sangre fría, al propietario del bar La Palapa, ubicado en la salida del poblado de Francisco Humay, en la carretera Tulumcova, siendo alrededor de las 10 de la noche con 30 minutos de este sábado, el cuerpo del infortunado hombre quedó tendido sin vida en medio de un baño de sangre. De acuerdo a información preliminar del Ministerio Público del Fuero Común, el hombre en vida respondía al nombre de Carlos, sin identificar sus apellidos, de aproximadamente 35 años de edad y era originario del estado de Yucatán, propietario, en realidad rentador, del conocido bar de la zona de transición. Según las primeras investigaciones, todo parece indicar que alrededor de las 10 y media de la noche, cuatro hombres encapuchados irrumpieron en ese negocio denominado La Palapa, dos de esos hombres presuntamente portando armas de fuego y manifestaron al escaso personal que se encontraba elaborando que se trataba de un asalto. Al parecer, posteriormente se dirigieron hasta donde se encontraba el propietario a quien ataron de pies y manos, golpeándolo salvajemente con garrotes hasta producirle la muerte, para posteriormente salir huyendo del lugar con rumbo desconocido. El cuerpo quedó tendido en medio de un mar de sangre. El oxiso presentaba una herida de 6 centímetros del lado de la ceja izquierda, así como fracturas en la cabeza. Agentes del Ministerio Público del Fuero Común y de la Policía Judicial del Estado se hicieron cargo del levantamiento del cadáver. Dos meseras, así como el encargado de la barra, fueron llevados a la Procuraduría General de Justicia del Estado en calidad de testigos. Tulum eres tú y tu familia, y el pago de tu predial asegura tu patrimonio y mejores servicios públicos. Si no has cubierto el pago de tu predial, recuerda que durante febrero es la última oportunidad para gozar de un descuento. Aún tienes el 10%. No dejes pasar la oportunidad de aprovechar el descuento. Si has cumplido con el pago del predial, felicidades, porque Tulum eres tú, tu familia y todos juntos. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, de nueva cuenta, irrumpió en la zona costera de Tulum. Ahora, para clausurar cinco hoteles. Estamos hablando del Mayangril, del Diamante K, el Hotel Mezanine, la Playa Paraíso, así como también otro establecimiento ubicado en la zona costera, porque contravenía las leyes ambientales. Una vez más, agentes de la Policía Federal Preventiva sirvieron como seguridad para elementos y personal inspectores del área de la Dirección General de Impacto y Zona Federal Marítimo Terrestre, encabezados por su titular, Raciel Villegas Núñez, quien recorrió personalmente estos centros de hospedaje para supervisar que se colocaran los sellos de clausura. Esta es parte de la entrevista y así como también del reporte que se tuvo sobre esta actividad de los agentes federales. Descanso y la tranquilidad de cientos de turistas, así como la actividad turística que estaba en pleno apogeo, fueron interrumpidos abruptamente la mañana y tarde de este jueves, tras el sol presivo arribo de más de medio centenar de inspectores de la Profepa y 20 elementos de la Policía Federal Preventiva, encabezados por Raciel Villegas Núñez, Director General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre, quienes por espacios de más de cinco horas se dieron a la tarea de imponer sellos de clausura y espectaculares de la misma en cinco hoteles ubicados dentro de la poligonal del llamado Parque Nacional Tulum. En un principio, Raciel Villegas se negó a dar información, después se supo que sí daría una conferencia, pero hasta que llegaran medios nacionales y un periódico oficialista que opera desde Playa del Carmen. Y así fue. Esto fue a las once de la mañana, cuando ya se habían clausurado tres centros de hospedaje, pero a las dos de la tarde y cuando ya se confirmaba lo antes mencionado, Raciel Villegas Núñez, Director General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre, apareció en escena bajándose de su vehículo y estas fueron sus declaraciones. Procedimos primero a imponer las medidas de seguridad que fueron las primeras clausuras. Todos los proyectos que estamos entrando el día de hoy, que son cinco, que de sur a norte fue Mayangril, Diamante K, Mezanín, La Vita de Vela y Playa Paraíso. Tienen resolución sancionatoria y tienen ya sea medida correctiva, tienen como sanción la clausura. Una vez más, como ha estado ocurriendo desde junio de 2008, fueron cinco los centros de hospedaje que de nueva cuenta sufrieron la embestida de la Profepa. Estos son el Mezanine, Paraíso, Mayangril, Diamante K y La Vita de Vela. Y es grato mencionar que tanto turistas, huéspedes y comensales, al igual que empleados, se vieron afectados ya que tuvieron que abandonar los inmuebles clausurados. Francisco Canul, Informativo Tulum. ¿Qué le vas a regalar al novio? ¿Qué le vas a regalar a tu novia? ¿Cómo vas a recibir el día de mañana, este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad? Quizás un poco trillado, llevar flores, chocolates, pero finalmente es importante para muchas personas el día de mañana, pues al recibir una flor, chocolates, un poema, qué sé yo. Música Música Me gustas cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos si mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te cerrará la boca Me gustas cuando callas y estás como distante Y estás como quejando de mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos si mi voz no te alcanza Déjame que me calle con el silencio tuyo Me gustas cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos si mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te cerrará la boca Déjame que te hable también con tu silencio Claro como una lámpara, simple como un anillo Te pareces a la noche callada y constelada Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas porque estás como ausente Distante y dolorosa como si hubieras muerto Una palabra entonces, una sonrisa basta Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto Una palabra entonces, una sonrisa basta Y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto El pasado 6 de febrero se celebró en el sindicato de taxistas tiburones del Caribe Una asamblea general de socios concesionarios La idea era proponer en esta misma el que se adelantaran las elecciones Para poder cambiar a la actual mesa directiva de ese sindicato Encabezada por José Antonio Cruz Pereira Porque de acuerdo a un grupo de concesionarios apoyados por socios operadores Es decir, martillos, pues no había cuentas claras en el manejo administrativo del sindicato Sin embargo, pues bueno, contrario a lo que se esperaba La asamblea de socios, pues no vio viable el que se pueda adelantar el proceso de renovación de la mesa directiva Sin embargo, lo que sí hizo fue castigar a un total de 12 socios martillos de ese sindicato Quienes, pues bueno, estaban buscando también el derrocamiento o el cambio de directiva A través de esta, pues bueno, sanción Lo que se buscaba era que durante dos meses estos socios martillos no estuvieran trabajando Y que daba pie también al inicio de un proceso para buscar su expulsión definitiva de este sindicato El anunciado derrocamiento del secretario general de taxistas Tiburones del Caribe, José Antonio Pereira Cruz Por supuesto, malos manejos financieros abortó Luego que la mayoría de socios concesionarios en la Asamblea General Ordinaria de ayer Por mayoría acordaron suspender sus derechos sindicales de quienes exigían la destitución del líder sindical Al igual que del presidente de Escalafón de la Comisión de Taxistas Martillos Yo creo que lo más seguro es que sí, que sí nos vayan a llamar a una suspensión Aunque no se haya aprobado por la Asamblea Este, indudablemente nosotros vamos a seguir, vamos a seguir luchando Vamos a seguir defendiendo nuestro derecho Porque esta lucha ya lleva dos años Y de alguna forma es lamentable que hasta el gobierno del estado haya actuado tan tibio en este problema Venimos luchando esto desde año y medio En el cual han sucedido muchas arbitrariedades Aquí en nuestro sindicato, malos manejos de los dirigentes La conformidad de los malos manejos de los ex directivos y directivos actuales Los socios taxistas que habían advertido con dar golpes de estado El día de ayer fueron suspendidos y sancionados Y no pudieron laburar por espacio de dos meses Y según la Asamblea fue de acuerdo a los estatutos Igual acordaron junto con toda la directiva Pagar los cinco millones que se le debe a la Secretaría de Hacienda Que es el punto de todo este conflicto Francisco Canul, Informativo Tulum Los socios Martillos manifestaron que la mesa directiva de ese sindicato de taxistas En represaria por sus exigencias Es decir, porque estos estaban buscando de alguna manera mayor transparencia En la entrega de concesiones Pues bueno, empezaron a implementar diversas medidas Una de estas fue el dotar de una nueva identificación Gafet Para que pudieran entrar a hoteles como es el caso del Bahía Príncipe Sin embargo, un detalle es que estos socios Martillos Pues bueno, llevan varios meses sin pagar sus cuotas sindicales Esto, esto como una manera de resistencia a la falta Dicen ellos de transparencia Así como también, pues bueno, una buena relación con el comité directivo Por esa misma razón A inicio de la semana Ocurrió allí en el Bahía Príncipe Pues bueno, una especie de plantón Por parte de los socios Martillos A quienes el personal de seguridad de ese centro de hospedaje Les negaba el acceso Porque no tenían sus credenciales actualizadas Luego de que exactamente ocho días atrás El domingo pasado Un grupo de taxistas operadores Solicitó de manera fallida Elecciones adelantadas En una asamblea general Del sindicato Tiburones del Caribe Algunas decisiones en esta semana De la actual directiva Fueron dirigidas a obstaculizar El trabajo de los socios Que hicieron tal solicitud Según varios taxistas Una de las estrategias Fue ensayada desde principios de la semana En el Hotel Bahía Príncipe Donde un comunicado firmado por Antonio Cruz Pereira Solicitó no permitir accesos de taxistas Que carecieran identificación con su firma Invalidando incluso otras identificaciones vigentes aún La posición a favor de tal medida Fue defendida por Liliana Grajales Directora de Relaciones Públicas del Hotel Bahía Príncipe El problema es la persecución Que hay en contra de los trabajadores Dice la docera Que se les está permitiendo el acceso Identificándose Hoy el señor Monseca Nos bloqueó a un operador Y dijo que no puede entrar Porque es orden del comité ejecutivo De nuestro sindicato No dejarnos de entrar Si no presentas un café como este Entonces La inconformidad es porque La mayoría traemos esto Y ustedes como periodistas Saben realmente la problemática Que traemos con el sindicato Desde hace un año y medio ¿Cuál es el válido? Disculpe ¿Cuál es el café de válido? Los dos nos puso el sindicato Pero una veintena de taxistas Protestaron airadamente Ante la decisión del hotel En esta posición que defendía Liliana Grajales Una protesta pacífica Fue llevada a cabo entonces Por los taxistas Cuyas razones Explica Eleazar Sagrero Ordóñez Realmente la problemática Sucede el día de hoy Ya desde la semana pasada Hace 15 días Han venido La represión En contra de algunos operadores Que laboran en este sitio En este hotel Bahía Príncipe ¿Por qué? Porque el comité ejecutivo Del sindicato Vino, habló con ellos Y ellos se prestaron Al juego sucio De la directiva Para la represión O persecución De algunos operadores Que no tienen su café ¿Pero cuál es la diferencia Entre uno y otro café? Nada más la franja Y el nombre atrás Que aquí tiene Javier Marrujo Pero con vigencia hasta el 2011 Y aquí tiene José Antonio Pereira Vigencia 2011 igual Los dos tienen vigencias Nada más por el nombre del secretario Ante la posible complicación De un problema En el que el Hotel Bahía Príncipe Dijeron no tenía interés El subdirector de seguridad Horacio Blanco Optó por zanjar la situación Respetando ambos gafetes De identificación Señor Blanco El acuerdo final ahora Es permitirle Con cualquier gafete Vigente al 2011 Sí, porque nosotros No queremos participar en ese Por lo pronto Con orden, limpieza Uniforme y vigente Entran Sí, sí, sí Como siempre Como siempre Es importante aclarar Que por el malestar De algunos Pues se ha generado La teoría De que nosotros Participamos O estamos De parte De un parte O a otro Y no es cierto Tanto que no es cierto Que a partir de ahorita Ya se irán Entre nosotros Que un muchacho Puede estar trabajando Normal Como antes Hasta el día jueves De esta semana Los taxistas disidentes Que habían solicitado La remoción De la directiva No habían sido Notificados De la suspensión Que anunció Su dirigente Desde el domingo Pasado Pero Por supuesto Eso sucedió El día jueves El viernes El viernes Darían mucho Más De que hablar El tema De la bahía Príncipe Parece que no Acabó Con que a los Socios Taxistas En este caso Los martillos El personal El personal De seguridad Acordara Que por un lado Resolvieran Sus problemas Sindicales Y que ellos No iban a intervenir Dejándoles Libre acceso Al interior Del centro De hospedaje Sin embargo Personal De la directiva Del sindicato De taxistas Tiburones Del Caribe Posteriormente Acudió Una vez más Al hotel Para ratificar Que no deberían Ingresar A este centro De hospedaje Socios Martillos Quienes no tuvieran Actualizada Su gafet O identificación Sindical En esto Pues De una manera Todavía Que no ha quedado Muy clara Se suscitó Una persecución Entre Una patrulla De la Del área De conflictos De ese sindicato En donde Pues bueno Un martillo Desafortunadamente Quien dicen Sus compañeros Venía Siendo Perseguido Por una patrulla Del área De conflictos Del sindicato Pierde el control De su vehículo Luego de que Esta patrulla Al parecer Le cerró El paso Y estamos Hablando Del socio Operador Gaspar Pacheco Quien pues bueno Quedó gravemente Lesionado Y fue trasladado Hasta la ciudad De Playa del Carmen A la clínica Particular Playa Med Donde se le está Dando atención Esta situación Originó Que los ánimos Pues bueno Se caldearan Que los socios Compañeros De Gaspar Pacheco Pues se molestaran Y tomaron Tomaron las instalaciones Del sindicato Las cuales Sitiaron Durante ocho horas Esta es la crónica Una vez agudizado El conflicto Taxista Entre directiva Y socios Martillos Prende en juego Al sindicato Tiburones del Caribe Aunque no pasó A mayores Con riesgo De que se extendiera La conflagración Y el motivo Es porque un integrante De la mesa directiva Se había refugiado ahí Luego que tras una persecución En la carretera Al martillo Gaspar Pacheco Acosta A bordo de una patrulla De vigilancia Para obligarlo A pagar su cuota sindical El primero Se la adelantó Y este Para evitar el fregadaso Realiza una brusca maniobra Pero se sale De la carretera Su cuerpo Fue rescatado De entre los cierros retorcidos Y ya Se está convaleciendo Entre la vida Y la muerte Así transcurrió Desde las 13 horas De hoy El ambiente En la sede sindical Hasta entrada La noche Igual prendieron juego Pero no pasó A mayores Cada quien Da su versión Esta es la del líder Del comité de escalafón Responsabilizamos directamente A Sergio López Villanueva Por lo que está pasando Aquí en el sindicato Debido a la saturación Que él mismo propició Junto con varios directivos De aquí De este sindicato Es por eso Que están pasando Estas cosas Sergio López Llevamos dos años Luchando en este movimiento Y no le pudo dar solución La solución fue Que la vida De mi compañero Jafar Pacheco Acosta Está en peligro ahorita Está internado En Playa del Carmen Y está a punto De perder la vida Llevan dos años De lucha Y no se dan cuenta Este es el pueblo Que trabaja No se roba El compañero Viene manejando normalmente Y la patrulla Se le cierra de improviso Y lo saca de la carretera Al ver que el compañero Colisiona con una base de cemento Se da la fuga Y lo deja ahí malherido Hasta que llega la ambulancia El secretario general De los taxistas José Pereira Cruz Igual da su versión Prácticamente una persecución En contra del comité directivo Si venían Acceso de velocidad Obviamente Porque Querían No sabíamos el fin Cuál es lo que pretendían ellos Entonces en el exceso de velocidad Pierden el control Uno de ellos Y de hecho Si se sale de la carretera Pero no hay De que lo hayan sacado De la carretera Si no Igual hubiera Creo que un accidente Por parte de nosotros Lo que si es evidente Es que el conflicto Entre martillos Y la directiva Del sindicato de taxistas Ya se agudizó Llegó a los hechos de sangre Tras la persecución Y volcadura Y como usted Está viendo Amable televidente Encabezados por los líderes Del comité de escalafón Alrededor de 150 Operadores de taxis De los llamados martillos Arribaron en varios vehículos Frente a la sede sindical Tiburones del Caribe Para exigir que sean entregados A las autoridades A los integrantes De la mesa directiva Que momentos antes En plena carretera Cerraron el paso Con una patrulla de vigilancia Agaspar Pacheco Acosta Trabajador del volante Provocando que este se volcara Y resultara gravemente lesionado Francisco Canul Informativo Tulum Luego de la solicitud fallida De elecciones adelantadas Y de que la directiva taxista Decidiera suspender A varios trabajadores Del volante Así como boletinar A las instalaciones hoteleras Sobre tal situación Para que también Prescindieran de sus servicios La mañana de hoy La directiva del sindicato Tiburones del Caribe Hizo acto de presencia En el hotel Bahía Príncipe Para insistirles En la solicitud Que no había acatado Tal hotel Pero posterior a ese hecho Y en una persecución No aclarada todavía Una patrulla del sindicato Taxista Golpeó a un operador Que perdió el control De su vehículo Lo que le ocasionó Un accidente grave Ante eso Más de un centenar De operadores Se reunieron Frente al sindicato Amenazando A los presuntos culpables Y a la directiva taxista Inicialmente Una treintena De policías Fuertemente armados Resguardaron La instalación Del sindicato De taxistas Ante una situación Que resumieron Las partes En conflicto Este problema Ya está viejo Este problema Ya es más De un año y medio Y no han hecho nada Para solucionar Este problema Hoy no sabemos Qué va a pasar Con esto que ellos hicieron Hoy Aquí Esperamos controlar La gente Pero la gente Está en la vestida La gente está muy molesta Y la gente quiere entrar A sacar a esta gente Entonces ¿A qué hora fue la duración? Hace apenas 10 minutos ¿Venían ustedes De Bahía Príncipe? No Estábamos allá Apoyando a los colegas De Bahía Príncipe Y él estaba regresando A su lugar Cuando esos señores Encerraron el paso ¿Cómo han intervenido ustedes? Bueno, obviamente Aquí es una persecución Que hay en contra El comité directivo Haciendo que funciona Y en la persecución Cierra el control Uno para Estar en la cartera ¿Por qué lo perseguían? Bueno, lo perseguían Porque obviamente No quieren apoyar A este comité directivo Se niegan a pagar Sus cuotas Entonces más que nada ¿Y ustedes lo perseguían En una patrulla? No ¿Y él en una unidad? No, eso fue al contrario Ellos perseguían Al comité directivo Para destrabar La actual situación De conflicto Se descartó de inmediato La intervención De la Secretaría De Infraestructura Y Transporte En el Estado Pues en lo que coincidieron Ambas partes Fue en acusar Precisamente Al director de Autotransporte En el Estado Sergio López Villanueva De ser el principal obstáculo A acuerdos Para dirimir problemas Que tienen su origen En la discusión De nuevas asignaciones De concesiones Con lo que está pagando En el sindicato Debido a la saturación Él mismo propició Junto con varios directivos De aquí De este sindicato Con varios directivos De este sindicato Es por eso Que está pagando El pastor Sergio López Llevamos dos años Luchando en este movimiento Y no le pudo dar solución Bueno Aquí Pues este Mete las manos Obviamente Por parte De Sintra O sea Que es el interdiero De la manera En que se les apoya Y que les dan Les dan Seguimiento A todo eso Les dan Que tengan reuniones Con ellos Y llegar a ver Las negociaciones Hemos tenido Muchas negociaciones Con ellos Ellos siempre rompen Los trabajos Que se han hecho Los directivos Permanecieron Por varias horas Dentro de las instalaciones Del sindicato Junto a las dos personas A quienes La muchedumbre Taxista Acusó De ocasionar El accidente grave A Gaspar Pacheco Acosta Patrullas Y policías Se mantuvieron Asegurando el edificio Hasta la llegada De refuerzos De seguridad pública Estatal Encabezados Por Gomercindo Jiménez Cuervo Comisionado De seguridad Pública En el estado Pero junto a él Llegó como mediador El subsecretario De gobierno En la zona norte Pedro Pérez Reyes Quien luego De más de una hora De plática Con las partes Logró acuerdos Hacia las 8 de la noche Bueno compañeros Pues en verdad Primeramente Lamento a todos Lo sucedido Y por otra parte Pues Hemos hecho un convenio Creo que aquí Obviamente La unión Creo que esto Es lo más importante Para nosotros En el caso Les quiero leer El acuerdo Para que Estén por esperado Se dice en conjunto Con la comisión Les quiero dar lectura Y les dice Acuerdo de desconfusión De acciones Para confirmar La comisión De antigüedad De todos los operadores Del sindicato De taxistas de Tulum Figurones del Caribe Primera Que se reconozca Dice comisión Antigüedad De todos los operadores Por el consejo Y el equipo Asimismo Realice los tráfes Correspondientes De la asamblea General Y De más dependencias Para la conformación Y validez De esta fundaria Segunda Llevar hasta la asamblea El desistimiento Contra los dos operadores Sancionados por la asamblea El día 6 de febrero En la asamblea general De todos los constitucionarios Tercera El día martes 15 Iniciarán los trabajos De depuración Del padrón De la antigüedad De los dos operadores En las instalaciones Del sindicato De taxistas Por medio De la dicha comisión De antigüedad De los dos operadores Y del comité directivo A pegarse A los estatutos Y el reglamento Del trabajo Y la ley federal Del trabajo Cuarta Una vez terminada La revisión Una vez terminada La revisión Y depuración Será registrado Ante la Honorable Junta Local De continuación Y arbitraje Quinta Terminada La revisión Depuración Y registro Del padrón De antigüedad De los dos operadores Ambas partes Buscarán inmediatamente Los mecanismos Para cumplir Con sus obligaciones Sindicales De los dos operadores Sexta Ambas partes Se comprometen A no tener De ninguna índole Represalias Entre sí Séptima El presente instrumento También es sustituido En su calidad De testigo De honor El Sexto Contador público Pedro Reyes Pérez Subsecretario de gobierno En la tensa espera No faltaron Las agresiones físicas El daño Al edificio Del sindicato De taxista La amenaza Permanente Y graves muestras De desorden público Que sin embargo Fueron toleradas Por las autoridades Pues en esta ocasión Se restringieron Al gremio taxista Aun cuando la imagen Ante el turismo Nuevamente Pudo ser Seguramente Afectada Los ánimos Caldeados Durante la tarde noche De ayer viernes Por el conflicto Entre socios Martillos A integrantes Del comité directivo Del sindicato De taxistas Tiburones del Caribe Que hasta hoy Tienen saldo De una persona Que se convalece Entre la vida Y la muerte Así como Disturbios Y daños A la sede sindical A eso de las Nueve y media De la noche De ayer Se llegaron A los primeros Acuerdos En presencia De Sergio López Villanueva Titular De la dirección De transporte Del gobierno Del estado Y Pedro Reyes Gómez Secretario De gobernación En la zona norte Quienes habían llegado Fuertemente custodiados Por elementos De la policía Estatal Encabezados Por el comisionado De la Secretaría Estatal De Seguridad Pública Cumercindo Jiménez Cuervo Fue de esta manera En que las partes En conflicto Lograron Entablar Diálogo Y como primer Punto De acuerdo Establecieron Instalar el comité De escalafón Para el próximo Martes 15 Para iniciar Con la depuración De la lista De los martillos Donde según Dicen Hay hijos Y familiares De miembros De la directiva Así como De funcionarios Otro de los primeros Acuerdos Alcanzados De un total De siete Es restituir De sus derechos Laborales Y sindicales A los doce Socios taxistas Castigados Quienes se habían Manifestado Para pedir La destitución Del secretario General José Antonio Pereira Cruz Por supuestos Malos manejos Pero que sin embargo En la asamblea Del pasado domingo Fueron suspendidos Para no trabajar Y operar Por dos meses Su taxi Lo que obviamente Les está afectando En su economía Familiar Francisco Canul Informativo Tulum Bueno finalmente Después de que se quemaron Llantas Hubo tres Personas golpeadas Tanto de uno Como otro Bando Llegó hasta Tulum Pues bueno Elementos Llegaron elementos De la policía Preventiva De Playa del Carmen Así como De la Secretaría De Seguridad Pública Del estado De Quintana Roo Para Pues bueno De alguna manera Contener Cualquier intento De acto Vandálico De violencia Al interior Del sindicato Finalmente Ya por la noche Llegó el subsecretario De Gobernación En la zona norte Del estado El señor Pedro Pedro Reyes Pérez Así como también El secretario Más bien El director De transporte Del estado Sergio López Villanueva Y finalmente Lograron un acuerdo Firmaron siete puntos Entre los cuales Pues de alguna manera La mesa directiva Someter a votación En la próxima sesión El que se le requiere El castigo A los doce Socios Martillos Quienes fueron castigados Y así como también Se informó Que este domingo Catorce Iniciarán los trabajos De la mesa De revisión De el padrón De antigüedad Es decir Para depurar El padrón De antigüedad De sindicato De taxistas Tiburones Del Caribe ¿Qué le vas a regalar Al novio? ¿Qué le vas a regalar A tu novia? ¿Cómo vas a recibir El día de mañana Este catorce de febrero Día del amor Y la amistad? Quizás un poco trillado Llevar flores Chocolates Pero finalmente Es importante Para muchas personas El día de mañana Pues al recibir Una flor Chocolates Un poema Que se yo Se miran Se presienten Se desean Se acarician Se besan Se desnudan Se respiran Se acuestan Se olfatean Se penetran Se chupan Se demudan Se adormecen Despiertan Se iluminan Se codician Se palpan Se fascinan Se mastican Se gustan Se babean Se confunden Se acoplan Se disgregan Se aletargan Fallecen Se reintegran Se distienden Se enarcan Se menean Se retuercen Se estiran Se caldean Se estrangulan Se aprietan Se estremecen Se tantean Se juntan Desfallecen Se repelen Se enervan Se apetecen Se acometen Se enlazan Se entrechocan Se agazapan Se apresan Se dislocan Se perforan Se perforan Se incrustan Se acribillan Se remachan Se injertan Se atornillan Se desmayan Reviven Resplandecen Se contemplan Se inflaman Se enloquecen Se derriten Se sueldan Se calcinan Se desgarran Se muerden Se asesinan Resucitan Se buscan Se refriegan Se rehuyen Se evaden Y se entregan Mi táctica es mirarte Aprender como sos Quererte como sos Mi táctica es hablarte Y escucharte Construir con palabras Un puente indestructible Mi táctica es Quedarme en tu recuerdo No sé cómo Ni sé con qué pretexto Pero quedarme en vos Mi táctica es Ser franco Y saber que sos franca Y que no nos vendamos Simulacros Para que entre los dos No haya telón Ni abismos Mi estrategia es En cambio Más profundo Y más simple Mi estrategia es Que un día cualquiera No sé cómo Ni sé con qué pretexto Por fin Me necesites Tulum Eres tú y tu familia Y el pago de tu predial Asegura tu patrimonio Y mejores servicios públicos Si no has cubierto El pago de tu predial Recuerda que durante febrero Es la última oportunidad Para gozar de un descuento Aún tienes el 10% No dejes pasar la oportunidad De aprovechar el descuento Si has cumplido con el pago de tu predial Felicidades Porque Tulum En casita también También es nuestro amigo Es nuestra amiga Y por esa misma razón Queremos compartirle Compartirle nuestro agradecimiento Y sobre todo Sobre todo Enviarle nuestras más sinceras muestras De afecto A través de Informativo Tulum Y con esta nota Hemos llegado al final De una edición más De Informativo Tulum Como siempre Agradeciéndoles A nombre de Mis compañeros Héctor Valdés Francisco Canul Román Amora Y un servidor Eduardo Concon Por su preferencia Y sobre todo Que cada semana Que cada domingo A las 3 de la tarde O a las 9 de la noche Usted pueda sintonizarnos A través de Canal 30 O Canal 25 En Informativo Tulum Y agradecer por supuesto También A quienes hacen posible Que podamos llegar Hasta sus telehogares Estamos hablando Del concesionario De Canal 25 De Cable Sistema Tulum Don Alfonso Pod Cruz Así como también Al concesionario De Canal 30 Imagen de Quintana Roo A través de Cablemas El ingeniero Jorge Portilla Mánica Recuerde Esto es Informativo Tulum Y usted también puede Seguirnos a través De la página en internet Que aparece en su pantalla Muchísimas gracias Y estamos viéndonos La próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!